Vamos por la Libre, Nacho Cortés, muy buen día. Hermano, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues mira, el PES sí tiene remedio, desde luego que tiene remedio. Como todas las cosas en esta vida tienen remedio. Lo que pasa es que para que tengan remedio, primero hay que reconocer que las cosas no se están haciendo bien. Y si no lo hacen así, pues se corre el riesgo de que dentro de tres años estén nuevamente reuniendo la documentación para buscar otra vez un registro con las mismas siglas. Es cuestión nomás de pensar un poquito que otra cosa sería después de encuentro social, encuentro solidario. En fin, habría que buscar otra cosa, pero yo creo que todavía se está a tiempo. Aunque para estar a tiempo se requerirá, desde luego, primero despojarse de la soberbia, sobre todo de la soberbia de Hugo Erick. Quitársela de encima y luego replantear qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y hacia dónde va dirigido. Y lo otro, pensar en defender un producto que no está funcionando, es erróneo. Todo lo que se haga en ese sentido será un despropósito, sobre todo porque no se actúa con la suficiente capacidad ni juicio crítico. Esto es, ¿se puede mejorar la figura de Cuauhtémoc? Desde luego que sí, pero habría que replantear qué es lo que se está haciendo. Es más, para nuestra desgracia, quizá ni siquiera habría que replantear de cambiar el plan. Habría que iniciar un plan. Un plan de trabajo, de gran esfuerzo, de gran calado, en donde se prioricen la educación, el campo, la fuerza laboral, la atracción de empleo y una serie de situaciones. Creo que si no lo hacen así, no tiene ningún sentido estar únicamente defendiendo. Porque además, ¿qué se defiende y bajo qué condiciones se defienden? ¿Se defiende únicamente una figura de un futbolista que ya no lo es? Aquí se trata de defender a Morelos. Y para defender a Morelos se requiere un gobernante fuerte, sólido, preciso, un gobernante que vaya hacia adelante, que piense en sus gobernados. Ahora, es posible, sí, pero hay que traer a gente pensante. Y no solo no traerlo, es más, hay que preguntarle a los morelenses qué es lo que en realidad se necesita en este momento, qué es lo urgente y qué es lo necesario. Hay que replantear todo, ya pasaron dos años, ya se pasaron estos dos años más tres meses. ¿Y qué se ha hecho hasta este instante? Pues para nuestra desgracia, prácticamente nada. Las críticas son tomadas como ataques cuando deberían ser simplemente, oigámoslos. A lo mejor no tienen razón, a lo mejor es solamente el hígado lo que le está diciendo, la falta de cargos y todo eso. A lo mejor es cierto, pero entre tantas voces y además tantas, tan diversas, que por fuerza hay grandes razones que no están siendo escuchadas. Ojalá y el equipo de trabajo de Cuauhtémoc Blanco sea lo suficientemente sensato como para decir una mañana, vénganse, vamos a desayunar, vamos a elaborar un plan de trabajo. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice lo demás? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Con cuánto dinero tenemos? Hay que clarificar esos casi, esos más de seis mil millones de pesos que se pidieron en préstamo. Hay que clarificarlos. Hay que decir exactamente a la población, se va a gastar esto en lápiz, esto en educación, esto en escuelas, esto en eso. Aquí hay que clarificar peso sobre peso y entonces para generar una confianza en lo demás. Si el PES está pensando que su producto principal es el gobierno, lo que tiene que cambiar entonces es el gobierno, la concepción y hacia dónde va dirigido. Si así lo hacen, tendrán un gran acierto. Y lo estoy pensando no en razón del PES, que es lo que menos debe importar, sino en razón de Morelos. A todos, a todos, a todos, a sus críticos más acérrimos, nos encantaría un día decir, señor Cuauhtémoc, ya vimos las cien escuelas que están siendo reestructuradas. Ya vimos que el campo está siendo operado con eficacia y con honestidad. Ya vimos que las carreteras están cambiando y hay cinco obras, grandes obras que están en trabajo, no con dinero federal, sino con dinero de nosotros, de acá de Morelos. Cuando eso sea, que además nos daría muchísimo gusto decirlo y cacaraquearlo. Y todos los días en la mañana, señor Cuauhtémoc, muchas gracias. Señor Cuauhtémoc, felicidades. A todos nos encantaría eso. Pero, ¿quiere ganar los elogios? ¿Quiere tener los elogios? Gáneselos. Y gáneselos a pulso de trabajo. Y haga trabajar a tanta gente que tiene ahí, sin que hasta este momento estén dando los resultados. Y que para nuestra desgracia, y con esto termino, no lo veo factible. Hasta este momento no lo veo factible. Porque no lo están haciendo. No saben, no quieren, y lo peor, no les interesa. En fin, como siempre, vámonos. Y vámonos por la libre. Muy buenos días. Gracias.